Música Oigan, de verdad, que tremenda obra Aladín, o sea, estoy en shock de lo increíble, el elenco es espectacular, los bailarines están cañones, todo, o sea, en general, todo es espectacular, de verdad. Música Oigan, pues Ale aquí ya me está adelantando, limpiando la ceja, que esto que el otro para mañana, que mañana es la grabación del videoclip, estamos preparados, listos y ansiosos. Va a quedar una bomba total, se los juro. No saben cómo he extrañado este hijo de su madre. A ti, hijo de mi. Ay, no saben cómo me dolió lo de las cejas. Hijo de tu madre. A ti, hijo de mi.